Ser estudiante en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, Massachusetts, en la más profunda y fría Nueva Inglaterra, no resulta tarea fácil. Detrás de sus muros, entre sus aulas, pasillos, laboratorios, bibliotecas y residencias, podemos encontrar estudiantes de medicina que buscan una cura para la muerte, que investigan puertas a lo paranormal o que pierden la razón entre los pasajes del Necronomicon. Incluso nos cruzamos con criaturas que no pueden ser nombradas. Pues de eso va precisamente este segundo fangofán, Incansables Internautas, de las criaturas que no pueden ser nombradas. Y es que hoy repasaremos una pequeña saga de muy bajo presupuesto, compuesta de tan solo dos entregas, el innombrable 1 y 2, dos películas estrenadas en 1988 y 1992 respectivamente, que se basaron en varios relatos de la obra del genio de Rhode Island, el gran Howard Phillips Lovecraft. Empezamos. Antes de comenzar, dejadme aclarar este punto porque me parece importante antes de seguir adelante. Tratar de explicar aquí y ahora en un solo vídeo y como introducción a un tema, la obra de H.P. Lovecraft es sencillamente imposible. No solo imposible, sino además estúpido. Este vídeo no es lugar ni tenemos tiempo suficiente para ello. No podemos ni tan siquiera contar brevemente la influencia de este autor en el cine de terror moderno, ni hacer un repaso medianamente aceptable de sus adaptaciones a la gran plantaria. Pero no perdáis la cabeza, Incansables Internautas. Supongo que ya habréis adivinado que esta no será la última vez que hablaremos de este autor tan emblemático. Aquí, un fangofán. Hacer un videoblog no estaría fácil. Y mucho menos hacer uno como este. Quizás por ello que fangofán no vaya a tener la regularidad que me gustaría. Ojalá pudiera ofrecer un fangofán semanal, pero eso por ahora va a ser imposible. Aún así, sois libres de dejar comentarios en este y en cualquier otro vídeo, de suscribiros a las redes sociales que tenga disponibles o de escribir a este correo electrónico. En la medida de lo posible iré respondiendo a cada uno de vosotros. Por cierto, como yo soy uno, y vosotros espero que seáis muchos, tened paciencia. Por cierto, vuestra también es la responsabilidad de hacer un buen uso de lo que aquí os dejo. Gracias. Tras el éxito de películas como Reanimator o Resonator en 1985 y 1986 respectivamente, ambas, producidas por la difunta Empire Pictures de Charles Van, de repente se avivó el interés por adaptar las obras de Lovecraft a la gran pantalla. Un autor al que hasta ese momento podríamos calificar de underground y que nunca había gozado de las simpatías de los grandes estudios de Hollywood. De hecho, muchas veces se acusó el autor de inadaptable, también se le acusó de racista y de otras muchas cosas de las que ya hablaremos en otro momento. Aún así, dentro del terror norteamericano de finales de los 80 y con un presupuesto de apenas 350.000 dólares, Jean Paul Ouellet se atrevió a adaptar una mezclanza de relatos de Lovecraft, comenzando por lo innombrable, publicado por primera vez en la revista Where Tales, allá por 1925. Un relato de cierta importancia en la obra del genio de Providence, ya que se presentaba en sociedad a su alter ego, el gran Randolph Carter. Si Stuart Gordon y Brian Yudna se habían atrevido a llevar a la gran pantalla, un texto de Lovecraft poco conocido y casi paródico, presentando a Herbert West, interpretado a la perfección por Jeffrey Combs, Ouellet se atrevió con algo si cabe aún más grande. En el innombrable, pondríamos rostro nada más y nada menos que Randolph Carter, interpretado con bastante solvencia por un desconocido Mark Kinsey Stephenson. Además, el innombrable es una película que se desarrolla enteramente en la universidad ficticia de Miskatonic, y además de enseñarnos tan popular lugar en la obra de Lovecraft, se atrevía a presentarnos en pantalla al mismísimo Nocronomicon, así que las pretensiones del innombrable no eran pocas. Entonces, ¿cuál es el resultado final del innombrable? Estamos ante una película realmente modesta, apenas un puñado de actores, la mayoría muy malos, un monstruo mejor diseñado y bien intencionado que resuelto y, eso sí, mucho Gore y casquería. Además, como en toda cinta de género de la época que se precie, no podían faltar sus buenas dosis de tetas. La película, sin ser ninguna maravilla, es un divertimento típico de videoclubo ochentero, que trata de repetir la fórmula de Gordon y Yusma, lleno de tópicos, una puesta en escena correcta y grandes dosis de humor negro, a la vez del desparrame de Gore que ya nos propusieron en reanimato o resonato. Dentro de lo que cabe, el innombrable es una película bastante elegente y gozo de buena popularidad y buena prensa, pero el paso de los años y la evolución del género en estos últimos 30 años le pueden pasar factura si no sabéis lo que estáis viendo. En el cubil del cíclope de este programa y siempre con vuestro permiso, dejaremos de lado los viejos VHS descatalogados y los DVDs de cine de terror para hablar en esta ocasión de videojuegos. Videojuegos de error, por supuesto. Y es que quizá dejando aparte los videojuegos de la llamada de Chulú o Cthulhu, es posible que no existe una saga de videojuegos más Lovecraftiana que Silent Hill. Silent Hill 1 debutó en la vieja Playstation 1 allá por 1999. Dioses, invocaciones, gente que pierde la razón, laberintos sin sentido. Este que veis en mis manos es el primer juego de una saga ya mítica. Silent Hill 2 es todo un manifiesto sobre la culpa y los remordimientos. A día de hoy, Silent Hill 2 sigue considerado como uno de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Silent Hill 3 es una secuela directa del primer videojuego. Es cierto que Silent Hill 3 pierde algo de personalidad respecto al primer y segundo juego, pero aún así es una aventura de terror tremenda e imprescindible. Silent Hill 4 es el rarito de la franquicia. Un delirio en el que el protagonista está atrapado en un pequeño apartamento, original y extraño a rabiar. Silent Hill Origins, que inicialmente salió para la PSP, es un fantástico juego pensado para portátiles. Recupera elementos de las dos primeras entregas de la saga y es una precuela en toda regla bastante entretenida, que nos muestra el origen de uno de los villanos más carismáticos y conocidos de la saga, Piramid G. Silent Hill Suttered Memories salió inicialmente para la Wii y más tarde fue portado a los demás sistemas de la época. Esta entrega es la más Lovecraftiana de todas y además un remake o reboot del primero. El uso del Wiimote como linterna y las sesiones con nuestro psiquiatra durante el juego lo convierten en una aventura realmente fascinante. Y por último aquí están Silent Hill Homecoming y Silent Hill Dawnpur, dos juegos que no contaron ni con el favor del público ni de la crítica y que fueron el inicio del declive final de la franquicia. Homecoming es un juego que no está mal del todo, un videojuego de terror al uso que no logra destacar en nada especial, pero que tampoco falla en nada. Correcto, pero sin personalidad. Sin embargo, y en mi opinión, Silent Hill Dawnpur fue injustamente denostado por parte de la crítica y los fans. Para mí es una de las entregas más disfrutables de la saga con un Silent Hill casi concebido como un mundo abierto. Para terminar, los fans de la franquicia vivieron un tiempo de gozo en su playstation 4 cuando Konami anunció una nueva entrega de la saga titulada Silent Hills, con ese. Con Hideo Kojima, genio tras la saga Metal Gear y el cineasta mexicano Guillermo del Toro como mentes pensantes. Incluso apareció una demo conocida como PT que hizo las delicias de los fans. Algo pasó en Konami cuando Kojima fue despedido y el videojuego cancelado súbitamente. Eso sí, si tenéis una playstation 4 con el PT instalado, sabéis que tenéis una máquina bastante cotizada por los fans. Si queréis venderla podéis sacarle un buen pico en segunda mano. Jean Paul Ouellet no es Stuart Gordon y evidentemente el innombrable no gozó del éxito de estos dos clásicos del terror como fueron Reanimator y Resonator, aunque destacó lo suficiente como para tener una secuela estrenada cuatro años más tarde. El innombrable 2, la decisión de Randolph Carter, o el innombrable vuelve o el innombrable 2. Contó una vez más con Jean Paul Ouellet como director y guionista y regresaron en sus papeles principales Charles Klaus Mayer como Howard y el carismático Mark Kinsey Stephenson como Randolph Carter, verdadero protagonista de esta saga. Con un presupuesto algo más alto, de alrededor de un millón y medio de dólares, esta segunda entrega contó en el reparto con actores tan reconocibles como John Rhys Davies y David Warren, además de la actriz y modelo para adultos Julie Strain, que sabemos, gracias a la actriz y la autora Debbie Roshon, que está enferma de demencia, una lástima. Julie Strain fue la encargada de infundarse las toneladas de látex de la criatura, mucho más elaborada en esta entrega que en la primera parte. La bella actriz y modelo Maria Ford interpretaría a la chica buena de la película, a la ida. ¿El resultado de la secuela? Podríamos decir que interesante. A pesar de que fue mucho peor recibida por los fans y la crítica de la época que la primera parte, el innombrable 2 es, a todos los efectos, una película más completa. Buenos efectos de maquillaje, atentos a la criatura, buena puesta en escena, Owlette ya demostró en el innombrable 1 que sabe elegir los ángulos de cámara, pero con problema al de tono. A ratos parece una cinta de terror grotesco, a ratos es una parodia y a ratos parece una comedia adolescente. Incluso a ratos se acerca a clásicos como Aliens o Evil Death 2 y es que a ratos no sabe lo que es. Es entretenida, bastante, es buena, tampoco es mala. Le ocurre como la primera entrega. Excepto Mark, Kinsey y Stephenson como Randolph Carter, el resto del reparto es flojo y mediocre. Y Stephenson esta vez no está tan inspirado como en la primera entrega. Eso sí, Julie Strain como la criatura es un punto y aparte muy sobresaliente. Pues como no podía ser de otra manera en nuestra biblioteca de las pesadillas de hoy, os enseñaré el Necronomicon. Esta edición que veis en mis manos data de 1992, yo al menos la compré en la feria del libro de 1992, aunque en el copyright de dentro dice que está escrita en 1977. Yo supongo que hoy en día está descatalogada, pero si miráis en cualquier librería en la casa del libro tal, hay ediciones nuevas. El libro en sí mismo reúne todas las referencias al Necronomicon en la obra de Lovecraft, así como propone las invocaciones que leemos en sus relatos. Y por supuesto, incluye el texto de Lara de Locke. Si os gusta la mitología lovecraftiana, es un divertido y buen complemento a su obra. Durante unos años se habló de una tercera parte del innombrable. Quedan unos cuantos relatos de Randolph Carter de protagonista por adaptar. De nuevo, Jean Paul Oulette estaría detrás de las cámaras y Mark Kinsey Stephenson repetiría como Randolph Carter. Se llegó a leer alguna referencia a esta tercera entrega en la revista Fangoria de la época, pero tras el estreno del innombrable 2, nunca más se supo y la saga quedó en un punto muerto. Aunque han aparecido más adaptaciones de Lovecraft a la gran pantalla, los fans seguimos esperando que un cineasta con valor y un estudio con ganas produzcan una adaptación de un texto de Lovecraft como se merece. Durante años, Guillermo del Toro y Tom Cruise trabajaron en una adaptación de En las montañas de la locura, pero se quedó en nada cuando Guillermo del Toro se enfrentó al estudio reclamando que la cinta fuese clasificada R para mayores de 18 años. Parece que nos toca seguir esperando. Pues por fin hemos llegado al final de este breve pero intenso repaso a las películas del innombrable. Venga, vamos a terminar como todos los youtubers de moda. Atentos, lo hago del tirón y sin respirar, que aún no tenemos Facebook pero estamos trabajando en ello. Que podéis suscribiros a este canal, que podéis dejar los comentarios en la cajita de abajo y que podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Para todo lo demás escribirnos a horrorelhorror.com. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.